¿Qué pasó? Me acaba de cagar una paloma Qué suerte, Dina Hay millones de palomas Uy, nos van a cagar de la linda Nos van a cagar Oficialmente en... ¡Nepal! ¡Nepal! Al fin, bueno, llegamos Ayer estuvo un día, tipo también como el de la India De descanso Y hoy oficialmente empezamos nuestra aventura por Nepal Estamos en la zona del Tamil Que es como el lugar donde... La parte más turística Después les vamos a mostrar el hotel Y la habitación Es un poquito fresco el hotel Sí, nos morimos de frío, madre Los morimos de frío no tienen calefacción ni nada Sí tienen aire acondicionado Sí, eso sí Para el verano, pero para el invierno está fresquito acá Bueno, así que les vamos a mostrar la zona del Tamil No tiene veredas esto Acá tenés que mirar de cuidado para ver las vidrieras Porque te pones arriba y te pasan por encima Bueno, lo que hay, bueno Los negocios Se te pasan por encima Sí, ya les vamos a mostrar Vamos a mostrar un poco todo Es un poco desorganizado Karmandú es la capital de Nepal Pero siendo una capital es bastante como rústica Un poco... Precaria, digamos Precaria, sí, precaria Y hay muchas motos Muchos autos Mucha gente Salimos bien tempranito Y ya van a ir viendo Como es difícil moverse por acá Y estar atento Hay que tener como 20 ojos por todos lados Porque si no te pasan por encima Así que bueno Ahora les mostramos un poco la zona del Tamil Y nos vamos a ir a Durbar Square Que es como la plaza principal Y bueno, a disfrutar Bienvenidos a Nepal Maxi con mochila Y... Tira Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.